En finar la gente sabe amar, la nobleza vive en cada hogar De los sueños nace una razón, ser la voz que encanta el corazón Gente de final, gente de final, mil lasañas, mil historias que contar Gente de final, gente de final, buena gente así es la gente de final Gente de final, gente de final, buena gente así es la gente de final Gente de final Muy buenas tardes amigas y amigos, ¿qué tal ustedes? Como cada semana siempre a través de la televisión cubana en el occidente del país Estamos en este set, ¿y por qué? Porque nos acompañan pinareñas y pinareños Este programa está destinado a honrar a la gente que ha nacido aquí Pero sobre todo, que ha puesto el corazón de raíz en este lugar del mundo Hoy traigo artistas que tienen que ver con la música Con el arte de bien combinar los sonidos y el tiempo Y en esa materia Pinar del Río tiene mucha historia Y no importa lo del asunto de la edad Son muchos los que han logrado el triunfo Pero otros van en camino Están enfrentándose a muchísimos obstáculos Pero haciendo todo Poniendo el corazón, reitero Para poder salir adelante con sus trabajos Vamos a conocer sobre las trayectorias de uno muy jovencito Pero de otro no tanto Bueno, mayor que yo Pero no tanto, ¿verdad que sí? Aquí están hoy en el programa Quédense con nosotros Vamos a adentrarnos en estas vidas y estas obras Para que sigan apreciando ustedes Cuánta gente buena tiene Pinar Yo decía, yo tengo que ser maestra Yo tengo que ser maestra Siempre le digo a los muchachos Que ayuden a muchas personas en la vida ¿Quién va a tomar asiento? Por favor, ayúdalo En tres tiempos Tres rostros Tres voces Tres corazones La pasión que tenía por el paradigma Me hizo vencer todos esos medios Y al final me llegué a ese paradigma Pero todavía tú cantas y cantas muy bien Sí, como fruto Fui delegada al primer congreso de la federación Yo fui un intruso en la vida artística de Pueblo Montañez Tú perseguías a Pueblo Montañez hasta obtener la entrevista Yo salí con una grabadora Miradas a las palabras Elsa es una persona muy tenaz Nacido de unas raíces muy cubanas Profesor Dioguardo es para mí un gran instructor de arte Y es cierto que un día tú te atreviste a decirle a Rosita Fornés La paraste aquí en Pinar del Río en una peluquería Y le dijiste, Rosita, yo quiero entrevistarla Sí, 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 porque yo era fanática a Rosita Fornés Y a esa tesis yo tenía 50 años Con 50 años hizo esa tesis Y fue el origen o fue la raíz de este proyecto Renacer a la Vida Por favor, toma asiento Que vamos 52 cantando Buena gente, así es la gente de Pinar ¡Gente de Pinar! Manuel Alfredo Piloto dejó de ser Manolito hace mucho tiempo Sin embargo, cuando yo lo conocí era Manolito Muy pequeñito Así es Vino a este set Hicimos un programa llamado El idioma que nos une Y en aquel momento Yo creo que no soñabas con ser músico, ¿verdad? No, para nada Bienvenido Muchas gracias por la invitación ¿Cuántos años han pasado? Unos cuantos años Unos cuantos ¿Cuántos tienes ahora de vida? 20 años 20 años Qué jovencito, ¿verdad? Pero ¿cuánta historia tiene ya este muchacho? Te graduaste en la Escuela de Arte de Pinar del Río Veo una guitarra en tus manos ¿Estudiaste la guitarra o te graduaste en otro instrumento? Me gradué de guitarra en la Escuela de Arte ¿Cuánto comenzó esa preferencia tuya por la guitarra? Bueno, empezó un poco tarde, la verdad Yo estaba estudiando, tenía 15 años Y ahí fue cuando decidí que quería dedicarme a la música Fue en ese momento ¿Querías más ser un instrumentista que un cantante? ¿O querías ir llevando ambas cosas? Siempre me ha gustado ser más acompañante Guitarista acompañante Que cantante como tal Pero llevo las dos De vez en cuando echas tu cantada ¿Verdad? Y sobre todo armonizando con las voces líderes de tus proyectos Exactamente Próximamente saldrá al aire un programa por Tele Pinar Que se llama Todo Música Uno de los espacios que hacemos aquí Y también por Canal Clave Y te va a presentar formando parte de un dúo Del dúo Roma Pero eso creo que está cambiando en este momento Que tienes otro proyecto ¿De qué se trata? Porque los jóvenes en Pinar del Río Saltan de un lado para el otro con tremenda facilidad Porque es lógico Hay que buscar caminos por todas partes Pues el dúo Roma es Digamos mi proyecto personal Al que le quiero dedicar Y le estoy dedicando mucho tiempo Y bueno Pero en este momento está reestructurándose Porque los tiempos cambian Y la situación es difícil Pero pronto habrán noticias nuevas Pero Roma Si tú naciste en Pinar del Río ¿O es que quieres ser italiano? Bueno Sí El nombre ocurrió Y bueno Dedicar nuestro talento Nuestra música al amor Que es lo que nos gusta Eso es lo que les gusta Pero también todos los caminos conducen a Roma Exacto Por lo tanto que todos los pentagramas También terminen aquí Y hay alguien que te está mirando con mucho cariño Desde fuera de cámara Desde fuera del set ¿De quién se trata? Pues es mi hermana menor ¿Tu hermana menor que es pinareña o romana? Pinareña Pinareña Bienvenida al programa Vamos a darle un aplauso para recibirlo ¿Cómo estás? Muy buenas Contento de que estés aquí Dinos el nombre completico Malicia María Piloto de Serra ¿Qué vienes a decir sobre este muchacho? ¿Por qué la gente dice Que es una gente buena de Pinar? Siendo tan jovencito Bueno yo considero que mi hermano Juna muy buena persona Muy buen músico Y estoy muy orgullosa de él Muy orgullosa de él ¿Tú no cantas? Sí ¿De vez en cuando cantas? Sí ¿Tienes un dúo formado con él? Sí Se podría decir Más o menos No fuiste a la escuela de arte Estudié unos cuantos años Pero me fui ¿Cómo es este muchacho en la vida? Con ustedes En la casa Con la familia Bueno él es muy dedicado A lo que le gusta Es muy bueno Sí ¿En cuántos proyectos musicales Tú lo has visto? Porque aquí lo hemos presentado En unos cuantos ya Sí Unos cuantos ¿Cuáles por ejemplo? ¿Los recuerdas? Dilos tú Sí Estoy en varios proyectos Arriba Enlistado Además del dúo Roma Estoy como guitarrista en el dúo Fábula Soy guitarrista eléctrico y pianista en Ireme Una agrupación de música bailable Y me han llamado para tocar en orquesta en la Guarapachanga o cosas así ¿Duermes? ¿Tienes tiempo de dormir? Sí ¿Y duermes bien? Sí Tranquilo Tranquilo O sea la conciencia tranquila y clara Con esa guitarra hoy ¿Qué te gustaría hacer en este programa? Bueno Quería acompañar a mi hermana Para que vean cómo canta Una canción ¿Qué vas a cantar? Disparo al corazón Disparo al corazón Pero que nadie muera aquí Vienen de una familia maravillosa de Pinar del Río De la cual me va a hablar en breve Pero aunque sea un fragmento Vamos a hacer De acuerdo Parte A y parte B Puede ser Arriba Vamos a escucharlos En este programa Gente de Pinar Con gente talentosa de esta tierra Aquí va mi confesión Antes de ti no fui un El pecado Como no Pero eso es cosa del pasado Desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera cara o fuera cruz Ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso Sangre fría Y yo sabía Que era tal letal de herida Que causó Que este loco aventurero Se moría Y ese día comenzó Tanto amor como un disparo al corazón Un disparo al corazón El primer disparo de su vida Y dio en la diana Tu primera actuación en televisión ¿Verdad? Sí, más o menos Sí, más o menos Estos muchachos desde pequeños Han sido muy bien educados ¿De cuál familia vienen? Bueno Venimos de Nuestras familias Claro, pero ¿Cuál es esa familia? ¿Quién es mamá y quién es papá? Bueno Nuestros padres Elina Mercedes Becerra Costa Y Manuel Piloto Prieto Nuestros padres Que en este momento Están trabajando en vínculo con la ONAT Son personas que llevan un trabajo maravilloso En Pinar del Río Tienen muchos visitantes en su hogar Porque llenan planillas Para todo lo del tema Del pago de la ONAT a fin de año Y les han dado muy buena educación Por lo que nosotros hemos sabido Ahora La escuela de arte en Pinar del Río ¿Qué ha significado para ti? ¿Y qué huellas tú crees que dejaste en ese sitio? Bueno Significó Bueno Gran parte Fueron Casi que los últimos años de mi vida Los he pasado ahí en esa escuela Y me han enseñado mucho Muchos amigos Muchas amistades Y creo que Ha sido muy importante Para mi formación ¿Los paradigmas tuyos? Tus profesores fundamentales ¿Esos que más has admirado? Mis profesores fueron Los mejores que he tenido En el mundo Están En esa escuela de arte Dori Césped Karina Eugelí Mis profesores fueron La verdad No tengo ninguna queja de ellos ¿Y qué va a pasar ahora? Porque con 20 años Se sueña mucho ¿Verdad? A cualquier edad A cualquier edad Uno tiene que soñar Hay que tener sueños Hay que tener sueños Pero con 20 años Dice la gente que se sueña más Yo no creo eso Pero bueno Dime cuáles son los tuyos Bueno Nada Tener mis proyectos Y llegar muy lejos con ellos Pero ya los proyectos Los tienes Sí ¿Habrá algún proyecto Futuro con tu hermana? Seguramente Ella está Seguro se va a incluir En algún proyecto O estará Uno nuevo con ella Ya tocaste a las puertas De la asociación Hermanos Aís En Pinar del Río ¿Verdad? ¿En cuántos eventos Has estado con ellos? He estado en varios Hace pocos meses Incluso He estado en unos cuantos ¿Y la Guarapachanga Que te dejó? Oh la Guarapachanga Fue espectacular ¿Estuviste con estrellas allí? Sí De hecho estuve en varias ocasiones En la Guarapachanga Pero bueno Con los mejores músicos De Pinar del Río Posiblemente estuve allí Ya están viendo ustedes El talento sale por todas partes Este es un rostro nuevo de Pinar Un muchacho ya graduado Que toca la guitarra muy bien Que lo mismo hace en guitarra Para brindar un concierto Que para acompañar A figuras jóvenes De Pinar del Río Y hoy Ha tenido la presencia De su hermana Pero para seguir demostrando Que hay mucha gente buena en Pinar No se me vayan Porque al final Voy a reunir a todo el mundo Y viene otro más Con la guitarra O me deja la guitarra Para que él también la toque ¿Puede ser? Sí Seguimos en Gente de Pinar Los pinos van escortando El río entre las montañas Pero incluso en una provincia ¿Es posible triunfar Como has triunfado tú Siendo tan joven? Yo creo que se puede Gente de Pinar Comencé Mientras hacía Licenciatura en Cultura Física Porque también estuve Como atleta ¡Pirma tiene buena idea! 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 Creo que con él ¿No? Porque me dijiste Si él no viene ¿Quién va a hablar mal de mí? Eh sí ¿Es así? ¿Eso es cierto? A cualquiera que quiera Aprender algo de la tosanía Yo se lo enseño Y esa búsqueda de la verdad Me condujo A desmentir muchas cosas Que se decían de Martí La verdad Significa Gran parte de nuestra vida Buena gente Así es la gente de Pinar ¡Gente de Pinar! A Josué Vigo Lo conocimos cuando estudiaba En el Instituto Superior Pedagógico De Pinar del Río Estudiabas música ¿verdad? Licenciatura en Educación Musical ¿Te graduaste? Sí ¿Y allí comenzó Toda tu creación de proyectos O antes ya tú estabas dirigiendo proyectos? No Desde antes Incluso desde la primaria Ya tenía una agrupación Que en aquellos momentos Se hacía música tradicional cubana O sea Disculpa Música latinoamericana ¿Y tú siempre tuviste el sueño De ser músico? Sí ¿Nunca te interesó otra cosa? No Desde pequeño siempre me incliné por la música Fue mi deseo Incluso cantar Hacer una agrupación ¿Pero te interesaba también enseñar la música? Porque en el pedagógico Se aprende música Pero para después instruir a los demás Sí A ver Lo de hacer música Siempre estuvo innato en mí Pero enseñar la música Fue algo que ya se incorporó después Cuando ya estuve en el pedagógico Y por supuesto Lo pude hacer En varios centros educacionales Acá de Pinar del Río ¿Dónde por ejemplo trabajaste? Estuve dando clases en la IDE Estuve dando clases en la Carlos Ulloa Estuve dando clases en instructores de arte ¿De música siempre? Sí, de música Pero un día comenzaste a cantar Y un día comenzaste de manera profesional En el centro de la música ¿Verdad? Sí Vamos a echar un vistazo a esa carrera tuya Bueno, en el año 2001 Fundé la agrupación Color Cubano Que actualmente dirijo Como dices Pertenecemos a la empresa de la música En el año 2009 Estuvimos ESEA Nos hacen en la audición Y por supuesto Formamos parte del catálogo De artistas profesionales de la empresa Pero hiciste una carrera también En el mundo de los aficionados En el pedagógico ¿Verdad? Sí Creo que fue Lo que más me aportó De hecho Toda la formación Musical Creo que se la debo Al movimiento Artistas Aficionados Me aportó mucho Todo lo que es Respecto a la disciplina Respecto a la consagración A la consistencia Y eso Creo que ha Ha formado parte de mí Y actualmente Por supuesto Lo pongo de manifiesto Lo pongo en práctica En todo momento Pero eres también compositor Tienes un catálogo autoral De canciones muy hermosas Por cierto Gracias Siempre Sobre temas que tienen que ver Con tu vida Siempre eres un hombre Dedicado al romance Al amor A contar historias de amor O tus canciones Van mucho más allá No A ver Eso es parte También Yo me inspiro a veces De cualquier cosa O sea Una vez vi un documental Y después del documental Hice una canción Actualmente Estamos en un proyecto De grabación Y tengo una canción A partir de una historia Que me motivó Y hice una O sea Hice una canción De esa historia Te inspiras muy rápido Eres un gran artista Sin dudas José ¿Cómo te definirías? Director musical Guitarrista Trovador Cantante y compositor Cantante y compositor Bueno O todo en uno Buena pregunta Porque eso fue un debate Hace poco Y alguien me dijo Bueno Me hizo esa misma pregunta Creo que Me defino Me defino como músico Ya Ahí está Me defino como músico No hay que decir nada más ¿Verdad? Sí Como un artista Que hace música Y aquel que está parado allí No está esperando Ninguna guagua Ni nada de eso Bueno Ese personaje Integra en estos momentos Mi agrupación Es un gran amigo Que nos conocemos Hace mucho tiempo Y aunque aquí Faltan muchos amigos Que también querían venir Por eso tú eres muy amistoso Y además tienes un grupo Grandísimo Que pudiste traer Y viniste solo ¿Qué pasó? Sí A ver No es que estamos En estos momentos En un proyecto De grabación Y están todos En estos momentos Pues venga para acá Preséntalo Bienvenido al programa Amigo Buen amigo Buen amigo Y dicen que también Tú eres buen amigo Siéntate Bienvenido ¿Quién es él? Preséntalo Raúl Raulito Es Janes Correa Es mi bajista En estos momentos Y es también Director de la agrupación Mi tumbado Que además ha estado Aquí en la televisión Pero ¿De dónde conoces A José? ¿Qué puedes revelar En televisión Para que la gente Trata Que la gente te crea? Por supuesto Decimos lo bueno Lo bueno ¿Por qué podemos decir Que José Además de un gran artista Es una buena gente De Pinar? Bueno yo conozco a José Hace rato Somos amigos Incluso Desde que él estaba Dirigido también Parte de la empresa La Miguelito Bonilla Y de ahí hicimos Una buena amistad Este mundo de la música Luisito Tú también formas parte De este mundo cultural Y de la música también Y José Es Es buen amigo Es hombre Siempre Yo lo veo Muy sencillo Se da a conversar Con todo el mundo Le gusta muchísimo Ayudar a las personas Solidario Una persona Que le gusta Aportar Yo sé que tú crees Vamos a hacer esta música Por acá No yo creo y pienso No se pone bravo No No se faja con los músicos A ver No pelea A ver Dile la verdad aquí A ver A ver Sí, sí Yo sé que quiere decir la verdad Mira A ver Yo sé lo que es 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 Un director de agrupación Exigente Lógico Ese es el Ese es el secreto Para que las cosas salgan bien Por supuesto Sin exigencia Y sin disciplina Es importante Es imposible que salgan las cosas Cuando él está dirigiendo La agrupación Como tal Ya Queda al lado Ese buen hermano Ese buen amigo Y entonces Es ese director Al que hay que respetar Que hay que respetar Estar detalles De las cosas Esto quiero que me salga así Y al final Cuando se termina Todo eso que él está haciendo Se ve el resultado Tiene razón Todo queda perfecto Él ha estado en diferentes programas De televisión Pero durante un tiempo de tu vida Como bien decía tu amigo Te dedicaste a formar parte De la dirección De la empresa de la música ¿Fue esa la etapa Más compleja de tu vida? Si Definitivamente compleja Dirigir En estos tiempos Procesos Es bien complejo A partir de que Los tiempos cambian Uno debe contextualizar Los métodos Y estilos de dirección Y Esto fue un momento Bastante complejo Pero me enseñó Y me aportó mucho A mi acervo personal O sea De Mi cultura general O sea De hecho Muchas de las cosas Que aprendí En la dirección Las aplico también En el grupo Y a veces incluso Aplicaba cosas de grupo En la dirección Quiere decir Que para ti Si valió la pena Haber pasado por ese lugar Sí Y no fue un tiempo En el que estuviste Separado de la creación Ni eso afectó En alguna medida Lo que pudiste haber creado Durante ese periodo No afectó En ningún momento Afectó De hecho Siempre Mi carrera musical Siempre ha estado Bastante activa Nosotros Bueno Generalmente Como mi agrupación Es de música tradicional Cubana Todo el escenario Generalmente Se desarrolla En el En el O sea En el turismo Y realmente Ha estado siempre Bien activa ¿En cuántos lugares Has estado? ¿En cuántos escenarios Con tu grupo? Bueno Nacionales Hemos estado Hemos recorrido Cuba Internacional Bueno Compartimos escenario Estuvimos Tuvimos una experiencia Internacional en Francia Que también aportó Mucho a la música O sea A nuestro desarrollo musical Y aquí en Pinar del Río Nos presentamos habitualmente En Viñales Estamos en todo O sea Estamos en estos momentos En los hoteles De Viñales De Cubana Can También Prestamos servicio En Pan Mare O sea Y llevando la música cubana Música que también Sale de ti Por supuesto Ponme un ejemplo Wow Porque con la guitarra En las manos No te vas a ir de aquí Sin cantar hoy ¿No? Bueno A ver Esto es algo Como te explicaba ahorita Que compuse ¿Lo acabas de componer ahora O es una canción vieja Que estás retomando? No Lo acabo de componer Hace poco Y estamos en un proyecto De grabación Que próximamente Queremos hacer Desarrollar varios proyectos Con este tema Y con otro tema Excelente Y ojalá que vengan aquí A la televisión Para presentar todo esto ¿Cómo se llama el tema? Cuando ya no estés Cuando ya no estés Una canción de amor Basada en hechos reales Sí Es una canción de amor Basada en hechos reales Me inspiró esa historia ¿Se puede decir aquí A quién está dedicado? Bueno Por esa reacción Creo que no canta Canta que ya No, no quiero revelar Los autores principales Perfecto Se queda esto En la nebulosa A cantar Como diría Rita Montaner Me ha sido hinchas Al amor Al amor que tanto anhelo Pueda respirar Pueda respirar Todo tu ser Recordarte será un reto Aunque al fin y al cabo sé Que eres tú mi amor eterno Y a tu lado volveré Precioso En Candelaria Polo Montañez Era una escuela Era una persona Que derrochaba talento En todo momento Arte Hacía una décima De simplemente mirarte Hacía una décima Y eso De él me inspiró mucho Y creo que Creo que hay algo También de Polo En mi formación musical Sí, sí, sí Tú me decías Fuera de cámara Que no siempre lo comprendieron Sí Lamentablemente Hay un dicho Que dice que nunca Eres profeta En tu propia tierra Pero por suerte Llegó alguien Que lo descubrió Y lo puso Donde tenía que estar Gracias Exactamente Y por eso Se le quiere tanto Empinar del río ¿Cuántos paradigmas Más has tenido Además de Polo? Bueno A ver Nacionales Toda la música cubana Para mí A mí me inspira Todos los boleristas Me inspiran De la música internacional Soy Un fiel seguidor De Oscar de León De Egiperto Santa Rosa El Canario O sea José José Me inspiran Todos estos autores Compositores y cantantes Me inspiran Estás ahí en el medio Sí, sí, sí Pues ya han visto Qué maravilla Qué joyita tiene Pinar del río En este muchacho Que sigue siendo joven Yo lo sigo viendo Muy joven Bueno Es que somos muy jóvenes Y además de eso Llenos de sueños Y haciendo muchísimos Proyectos con su música No se vayan Porque voy al segmento Final Y ahora se reúne Todo el mundo Aquí También desarrollar La vacuna Terapéutica cubana Gente de Pinar O sea Que al pinareño Sí le gusta el son Sí le gusta el son Y el son Que se cultiva aquí No, sí, eso Eso indiscutiblemente Hay gusto por el son Ascender en la escala docente Sí, aspiré siempre Y traté Eso nació conmigo Pero lo aprendí Con los maestros Que tuve bien En las madres En las madres Que es un puntal fundamental Dentro del desarrollo Del proyecto Esta compañera Tiene incluido Dentro de su elenco Dos niños De enseñanza especial Puedo decir en este programa Públicamente Que a Pache Le debo toda la información Es un deporte Que por su peligro Requiere demasiada preparación Gente de Pinar Para ellos todo es amor Yo siempre había querido Hacer voces Porque me encanta cantar Desde que tengo gusto De razón Nos regreso más Hasta el 2000 Cuando el premio De cubaneo Que me descubre Siempre a las alturas Somos Nos dicen que somos Un poco locos Pero somos muy cuerdos Ser maestro Es conservar en el corazón Un pedacito de niñez Gente de Pinar Gente de Pinar Que va concluyendo Pero miren que maravilla Cuanto talento pinareño Reunido en este programa Hoy Pinar del Río Para ustedes José Porque sé que también Estuviste en Venezuela ¿Fue? Sí ¿Cumpliste misión Formando parte? Sí Año 2008-2009 Formando parte De la misión cultura También allí Bueno Fue una de las experiencias Docente que tuve Y una experiencia magnífica Pero siempre llevabas A Pinar del Río En el corazón ¿No? Sí Y lo llevo todavía De hecho Le voy siempre Le he ido siempre Al equipo de Pinar del Río Aunque haya nacido en La Habana Aunque no seas pelotero Medio habanero pero pinareño Mi amigo Pinar del Río en tu vida Pinar del Río Pinar del Río Pinar del Río en la tierra Y la defendemos Donde sea ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre eso? Pinareña de Reyes Exactamente ¿Por aquí? Lo mismo Lo mismo Entonces estos pinareños Esta gente buena de Pinar Regresará próximamente Con más proyectos Porque siempre En la televisión Estaremos con ustedes Presentando a todos Los que tienen tantísimos valores A ver Termina cantando algo Que ya el tiempo se me fue Cualquier cosa pero rápido Que se me va el tiempo Un estribillo Lo que quieras Terminando Estoy tan enamorado De la negra Tomasa Que cuando se va de casa Que triste me pongo Estoy tan enamorado De la negra Tomasa ¿Y qué pasa con ella? Que cuando se va de casa Que triste me pongo ¿Por qué? Ay 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 Y esa negra linda Camara Que me echó bilongo Y esa negra santa Camara Que me echó bilongo Quiquiribu Vamos a tomar Mandinga Como me gusta esa negra santa Esa negra linda Quiquiribu Mandinga Quiquiribu La gente de por acá detrás de las cámaras no bailaron, no son jóvenes, los jóvenes estamos de la parte de allá, allá Nelson cargando años, hasta la próxima semana gente de Pinar, para acá, chao. La gente así es la gente de Pinar, gente de Pinar, gente de Pinar, buena gente así es la gente de Pinar.